Nos encontramos ante uno de los bisontes de la Cueva de Altamira, localizada a dos kilómetros del municipio de Santillana del Mar, en Cantabria. Se trata de una pintura mural que pertenece a la cultura magdaleniense del Paleolítico Superior y está datada en el año 14.000 antes de nuestra era. Podemos ubicarla dentro del estilo conocido como pintura rupestre francocantábrica. En ella se representan animales como bisontes, ciervos, jabalíes, caballos, en lo que podría ser una especie de ritual propiciatorio para la caza. En la elaboración del mural, el artista utilizará una combinación de diferentes técnicas. Con herramientas punzantes grabará sobre la piedra y con breves trazos el contorno y la forma principal de las figuras. Utilizará colores, negros para los márgenes y rojos para el color de los animales, que se obtenían del óxido de hierro y de carbón vegetal mezclados con aglutinantes como grasas animales o resinas, y los aplicará con los dedos, pinceles rudimentarios y otras veces incluso soplando con un tubo de hueso. La mayoría de las imágenes tienen un carácter profundamente naturalista, lo que nos habla de la capacidad de observación del hombre del paleolítico. Existe un claro predominio de la línea sobre el color, sin embargo, no son figuras planas. Se observa un claro intento de crear perspectivas y volumen a través de diversos recursos, como por ejemplo, perspectivas espaciales, e incluso aprovechando los salientes y fisuras de las rocas para encajar y aumentar el volumen de los cuerpos. Las interpretaciones más actuales explican la aparición del arte como resultado de la suma de una serie de factores. Chamanismo, manifestación cultural para la caza, magia y diversión. Sigue siendo un misterio para los prehistoriadores definir la función y significado de estas obras. No obstante, la teoría de mayor aceptación sigue siendo la de un significado mágico propiciatorio. Según esta teoría, estas pinturas serían un objeto de culto y veneración hacia los animales representados, que además suponían la principal fuente de alimento. Además, consistirían en un rito que propiciara la caza de los mismos. Las cuevas serían así una especie de santuario místico-religioso donde se establecería una continuidad entre la realidad y la imagen representada en lo que se ha venido a llamar magia simpática. El sabio maestro va a iniciar a los jóvenes cazadores. Venid, muchachos. Sí es seguro que estos lugares en que hay zonas muy amplias, donde hay muchas pinturas, se interpretan como lugares en los cuales se reunía la gente y luego pasaban algunos al interior para ser iniciados a través de los dibujos de estas pinturas, para ser iniciados en ciertos ritos de paso, sociales, etc. Algunos yacimientos como Altamira, por ejemplo, han sido interpretados como lugares, en inglés se llaman aggregation sites, lugares de agregación, lugares de reunión donde periódicamente los grupos de la zona se reunían, intercambiaban productos, acordaban matrimonios, lo que fuera, y también iniciaban a la gente. Y muy probablemente se les contaba a los que había que iniciar las historias del grupo a través de esas imágenes. La bóveda de la sala de los polícromos es un inmenso palimpsesto de casi 200 metros cuadrados en el que aparecen pinturas ejecutadas a lo largo de mucho tiempo, quizá hace entre 17.000 y 14.000 años. Pero el autor de los llamados bisontes polícromos, un solo autor, en nuestra opinión, combinó escultura, grabado, dibujo y pintura de un modo magistral, para dejarnos una obra de gran fuerza y plasticidad. Escogió relieves y grietas naturales del techo para encajar los bisontes. A continuación grabó con un buril de siles los contornos y determinadas partes del animal, barbas, pezuñas, ojos, cuernos. Luego, empleando carbón vegetal, dibujó los contornos de la figura y rellenó de masa negra de carbón la jiba, las pezuñas y la parte inferior del torso en una diagonal que bien podría marcar la sombra de su propio cuerpo bajo la luz del día. A continuación, con óxido de hierro natural y ayudándose de la mano o de pieles, extendió el color rojo en el cuerpo, rostro y el interior de las patas del bisonte. Al final, la obra plástica presenta un aspecto en que las diferentes técnicas utilizadas se combinan armoniosamente para ofrecernos una obra de gran fuerza plástica. Su ejecución nos transmite el pensamiento de nuestros colegas pintores del paleolítico, en el que se percibe independientemente de su significado, una planificación y desarrollo del trabajo que no distan en absoluto de los planteamientos de cualquier artista actual. Hay unos ritmos de trazado que indican el proceso que seguía. Primero grababa, después dibujaba carbón y después terminaba con rojo. Que por cierto, hay una parte muy atractiva y muy romántica al mismo tiempo y es que todas las líneas de carbón que describen la silueta de los bisontes están hechas en un sentido que sería el acariciar al animal. Digamos que no hay ningún trazo hecho a contrapelo, siempre es acariciando al animal.